Doctor Javier Garceche, el municipio está aplicando multas a quienes atenten contra la limpieza de la ciudad. Esto se da en el marco del programa Villa Más Limpia. Sí, Villa Más Limpia y las ordenanzas que se sancionaron en consecuencia. Bueno, después los funcionarios de cada área competente van a explicar los pormenores. Se entiende de que una inmensa mayoría de los vecinos están cumpliendo con la reglamentación y hay algunos otros que, o por desconocimiento o por desidia, deciden romper con esa armonía. Nosotros hemos tratado de ser altamente flexibles, contemplativos, pero ha llegado el momento de que si una inmensa mayoría de los vecinos están cumpliendo, desean tener su barrio limpio, en condiciones, con el aseo y la seguridad pública que merece, atento también un poco todas las, digamos, animañas que hay que atentan y el ejemplo más palpable lo vamos a tener en el verano con el dengue y demás, cuestiones que no ayudan a la salubridad pública. Nosotros vamos a implementar, bueno, se van a sancionar las multas como corresponden en el marco de la ordenanza con total rigidez. Vuelvo a repetir, se ha tenido contemplaciones, nosotros, la gente ha venido al juzgado, le hemos dado la información, se han llevado copias de las ordenanzas respectivas, tanto de chatín como de los residuos comerciales y demás, pero hay conductas que son inadmisibles. Ya se están aplicando multas, ¿no? ¿Son severas? Sí, sí, son bastante severas, que deben ser severas porque estos rompen con una inmensa mayoría de los vecinos que sí cumplen. Imaginabos, Víctor, que esto es una cuota de injusticia que no podemos tolerar, ¿no? Cuando decimos severas, ¿a qué monto nos referimos? Dependiendo, las escalas van desde 70, 80 mil pesos a casi 300 mil, o en algunos casos un poco más también. ¿Para qué tipo de infracciones? Están graduadas en función de las escalas, sobre poda, residuos sólidos que no son, digamos, reciclados en la justa medida, que no son dispuestos en la justa medida, no es lo mismo una multa por una bolsa de consorcio de césped que una bolsa de residuos con carne en mal estado, ¿bien? Proveniente de algún comercio o demás, que hemos tenido estos casos. Eso es inadmisible y el municipio no está dispuesto a tolerarlo porque, repito, hay una inmensa mayoría de los vecinos que sí cumplen con eso. Y eso es lo que el Intendente ha recepcionado, que es el reclamo de esos vecinos que sientan bajo la vigencia de la ley. Y hay otros que, bueno, hemos tratado de explicarles, porque hay que llevar información, porque no es mi deseo aplicar una multa por que sí, pero hay una ruptura de la armonía. Si hay un montón de vecinos en una cuadra que sí cumplen y otros que creen que no, en algunos casos por desinformación, que se acerquen al juzgado, nosotros les vamos a dar toda la información, las ordenancias, les vamos a explicar a quién dirigirse, cómo manejarse, pero a esta altura es inadmisible esta conducta que en definitiva lo que también favorecen es el malestar del resto de los vecinos que sí cumplen, ¿no? ¿Será para toda la comunidad o para negocios, comercios? No, no, esto es en general, porque la parte de los comercios son generadores de residuos y las ordenancias son muy claras, no hay lugar a ninguna duda. ¿Esto es tanto en el centro como en los barrios? En todo el ejido urbano de la ciudad de Villa Constitución. Mi competencia como juez es, más allá de la competencia, que hay otro tribunal, que es el Tribunal 2, es en todo el ejido urbano de la ciudad. Más allá del control que puedan ejercer los inspectores, los vecinos también pueden denunciar a aquellos que no cumplan con esto. Claro que sí, claro que sí. Nosotros atendemos todos los días en el juzgado, obviamente tiene que venir unido la respectiva prueba. A mí me ha tocado, cuando era funcionario anteriormente también, hay muchas calles, como calles corrientes, desde el desvío de camiones hacia Empalme, que es un lugar de destino de residuos. Víctor, nosotros tenemos un sistema de recolección de residuos sólidos urbanos que es un ejemplo, y pasa seis veces a la semana. No hay en todos los lugares seis ciudades que tienen un coeficiente de tres días a la semana. El chatín, en el único lugar, yo por lo menos he consultado en ciudades aledañas y aquí, tenemos que ser un poquitito más solidarios entre nosotros. El sistema de recolección de residuos es bueno, y no hay por qué atirar la basura a los suburbios de la ciudad, donde después hay que ir y limpiarlo. Eso genera mayores costos al municipio, que en definitiva la terminamos pagando todo. El tema está en que para tener una mejor ciudad y sentirnos orgullosos de esa ciudad, tenemos que tener armonía. Y la armonía es que en una cuadra de 20 no puede haber 15 que cumplan y 5 que crean que pueden estar por afuera de la ley. Obviamente, hemos tenido todas las contemplaciones, hemos sido amplios y flexibles al momento de aplicar las normas, pero llega un momento que esto es intolerable y hay que sancionarlo.